Lo de esta cura, directamente, en el que está oteado, ella es la reina del robo, con el robo. ¡Ándate! ¡Bienvenido! 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 Madre... ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me ves a la reina. ¡Gol! ¡Bienvenido! ¡Ándate! ¡Bienvenido! Te odio. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Genavirlo! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Buen actions! ¡Sacen el cinturón de la campana de... ¡Quítenle a ella! ¡Quítenle el cinturón! ¡Vale, vida! ¡Le falta pura vida! ¡No hay criada! ¡Vámonos de la cinturón de la campana de... ¡Le falta pura vida! ¡Más a la liqui! ¡A esa mierda! ¡Estúpida! ¡Eso! ¡Ara, Vicky! ¡Otra, otra! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Micky! ¡Sortando! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Horra, Vicky! ¡Ara, Vicky! ¡Para, Vicky! ¡Para, Vicky! ¡Para, Vicky! ¡No te haré hacer! ¡Hállate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Nicky! ¡Vamos, Nicky! ¡Dale, Félixi! ¡Vamos! ¡Vamos, como veis! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Dale, Félixi! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Nicky! ¡No te des! ¡No te olvides! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicky! ¡Vamos, Nicky! ¡Mátalo, Nicky! ¡Vamos, Liki! ¡Aguante, Liki! ¡Aguante, Liki! ¡Aguante, Liki! ¡No! 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 ¡No se atraviese! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Liki! ¡Vamos, Niki! ¡Vamos, Niki! Vamos, Niki, ¡vamos, Roma! Está saliendo la... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias los amigos! ¡Gracias el hermano! ¡Gracias el hermano de�도! ¡Bien, Vicky! Y ganadora, vía revisión, galería del Poder Lunar, ¡Vicky! Y ganadora, vía revisión, galería del Poder Lunar, ¡Vicky! ¡Vicky!